Creo que ya solo faltan dos secuencias más. ¡Dejemos defender esta posición hasta el final! ¡Si el enemigo consigue pasar, perderemos! ¡Connor, amigo! Llegas justo a tiempo para presenciar nuestra gloriosa victoria. ¿Dónde está Charles Lee? Ese bastarda. Aparece en mitad de los preparativos y asume el mando. Grita a todos que avancen y luego se va. Y yo me quedo para arreglarlo todo. ¿De dónde salen esos? ¡Corre la voz de que retrocedemos! ¡Todos conmigo! ¡Ya! ¡Ya! Protegeré la zona mientras los pones a salvo. Opale, ¿ahora? Te asignaré a mis mejores soldados como guardia personal. Harán todo lo que sea necesario para garantizar tu victoria. ¡Bonsens, mon ami! ¡Bonsens, mon ami! ¡Bonsens, mon ami! ¡Ay, no! A ver, amigos, descupeque. ¡Bonsens, mon ami! ¡Bonsens, mon ami! ¡Bonsens, mon ami! ¡Bonsens, mon ami! Bueno, lo hice en la voz anterior, pero no lo van a ver. ¿Cómo haría esto? Bueno, ahí también lo haría. Tienen... La cosa es que tienen que ponerlos en la mitad de todo. En la mitad de todo. Para que... Para que... Para que quede. Para que esto... Bueno, les logre pegar a los dos... A los dos grupos. Como ya saben, esto se le pone un chingo. Cambiar. Más o menos A ver, les recomiendo que maten A los más cercanos Para que, pues bueno No maten tantos A irles matando a los que están En rojo Primero en rojo Vamos, queda un hilo Quiero un minuto Ahí ese tiro Cuando dice tiro perfecto Es que en realidad Eh, no sé si no a dos grupos A la vez Vamos A los de acá A los de acá Necesito matar a los de acá Ay, será que lo logro Quedan 27 segundos Vamos 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 Tómalo Echaremos a esos casacas rojas 4, 3, 2, 1 Y lo logré Creo que lo logré Nos queda poca munición, señor Y el enemigo avanza Hay que retroceder Reunirnos con los demás Y cubrir su retirada Ocupale toda esa gente Que murió Bastante Volve Volve Volvemos 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 Ahora Vale, vamos Con 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 A ver Y no puedo llamar mi caballo No Que las langostas No disparen Volved con los otros Yo me ocupo De esto Ay, sí Son tres cosas de estas Y ve Las que hay que hacer Y por qué no los muestra Por qué no los muestra Carajo Yo A ver Creo que lo voy a dejar Esto Y que los otros Se defiendan Como puedan Porque yo debo De ir allí Sí, sí, sí Ya lo vi Ya lo vi A ver Pero voy a cambiar De arma Ah, no, no Tengo todo good Marquitos A ver Queda uno más No sé dónde está A ver amigo A ver amigo Allí están Allí están Allí están Ya los vi Ya los vi Ya los vi Ya los vi Y vamos Y vamos Sí, lo logré Pensé que No podía dejarlos morir En serio Pero Tómala Vamos Me queda un minuto Todo bien Todo good Todo good En casa Estamos recargando el arma No hay problema Uno nunca sabe Y bien Perfecto Uf, carajo Bien hecho amigo mío Hoy ha salvado Muchas vidas ¿Connor? Charles Lee Es un traidor Ha forzado Una retirada En medio De la batalla Esperando que Una terrible Pérdida De soldados Forzase Un cambio En la cadena De mando ¿Qué? Volverá Contando Alguna historia Dirá que estaba En desventaja O que yo Tengo la culpa Mentiras Lo diré Por última vez Ese hombre Es su enemigo Y no se detendrá Hasta que esté muerto O deshonrado La historia Parece cierta Lee estaba actuando De forma extraña En la batalla Voy a investigar Estas acusaciones De inmediato El momento De hacer eso Ya pasó Sí Tiene toda la razón Hay que hacerlo De la forma correcta O no seremos distintos De nuestro enemigo Por no hablar De las repercusiones Políticas Que podría conllevar Tal acto Si decide Perdonar la vida A Lee Se la arrebataré Yo mismo Disfrute su victoria Comandante Es la última Que le entrego Sí Porque en realidad Ya lleva como Dos o tres victorias Que le ayuda A ganar Bien Logrito Experiencia Monedas Todo bien en casa Secuencia 10 Terminada Vamos Para la Lengua Para la siguiente Secuencia La segunda La segunda